Ya les dije que voy a poner el tema ese, de por eso estamos como estamos. Ustedes dijeron que, ¿quién lo cantaba? ¿Quién dijo? ¿Dora? Sí. ¿Quién? Los Apsom Boys, un grupo mexicano. Miren, es que... De Agua Prieta Sonora, por eso eran los Apsom. Agua Prieta Sonora, sí. Miren, grandotes, morenos, hiperactivos. Yo no sé qué les pasa a los de allá, pero sí crecen re grandotes. Pero ellas crecen re grandotas. Ayer estaban discutiendo los diputados. Quieren ampliar los delitos que merecerían la prisión preventiva oficiosa. Es decir, derecha a la prisión. Y una diputada, en su discurso y en su desesperación por ejemplificar su punto, dijo, sí, si yo un día tuve que dar una mordida de 20 mil pesos a un juez para que cambiara mi proceso. Ella es abogada. Y llevaba un caso. Y confesó ayer, así, con todas las palabras. Tuve que dar la módica cantidad de 20 mil pesos para que la corrupción del sistema permitiera solicitar al juez el juicio abreviado. Ya más claro ni el agua, ¿eh? Lo que pasa es que este gobierno reconoce la corrupción buena y la corrupción mala como el colesterol. Entonces, este, hasta cierto momento ya vimos lo de todo el asunto del armado del presidente que no se ha terminado de aclarar y de recibir dinero y todo eso. A eso no es tan grave por el monto como si es los otros montos de los otros regímenes. Entonces, por eso te digo, yo creo que aquí hay como el colesterol bueno y el malo, pues corrupción buena y corrupción mala. Oye, pero mira, siempre la gente dice, hubo un estudio hace muy poquito que llamó la atención, creo que aquí lo discutimos hace algún tiempo. Donde la gente dice, es que lo peor que hay en las encuestas, Ale, es la corrupción en las delegaciones. Pero, ¿por qué no hablan del corrupto? Ah, y con base a esa encuesta se estaba formando un protocolo para eliminar la corrupción en las delegaciones. Pero nadie piensa que a las delegaciones llega gente que es la que corrompe, que es la que tiene interés en acelerar su trámite, en hacer las cosas, aunque le falte un papel o aunque le falte cualquier cosa. Y que está dispuesta a llevar un billetito, don billetín como dicen, para acelerar las cosas. Entonces, ¿por qué esta diputada dice, ay, es que el sistema es corrupto, discúlpeme, pero usted lo es más? Porque usted fue la que sacó de su bolsa el dinero, sabiendo que así lo iba a solucionar, Liliana. Ay, es que tiene estos dos partes, ¿no? O sea, el que se presta para hacer trámites que deberían de llevar un proceso, un tiempo, algo. Y quien da ese, lo que llaman aceitamiento, ¿no? O el que da esa cantidad de dinero, algo, para que esto se cumpla. Entonces, son dos partes. Entonces, tan mala está una como el que también lo procura. No, no, no. Participa como el que lo procura, el que lo hace, el que tiene el poder para hacer ese movimiento, ese trámite o lo que se tenga que mover. No, no, yo creo que no. Yo creo que hay una parte más responsable que la otra. Porque no asumimos, no asumimos que cometimos un error, ¿no? Por ejemplo, cuando le das una mordida a la gente de tránsito, es porque te pasaste un alto, porque no traes licencia, porque estás circulando fuera de la fiesta. Entonces, el peor es el que no cumple con las normas que debemos cumplir como ciudadanos. Entonces, es que la falta está por parte de los dos. Sí, no, yo creo que ahí no podemos, un 60, un 40, no. O sea, para que haya un corrupto es porque hay un corruptor. Sí, sí. Y entonces, evidentemente, uno solo por sí solo no puede ser corrupto. Necesitas de esa correspondencia. El que te incita o el que te dice, oiga, pues mire, lo voy a llevar al corralón y se va a poner difícil. Son, como siempre te dicen, 10 mil 800 salarios mínimos y tú no tienes ni idea de si son 10 mil y cuánto es. Porque no te dicen, oye, van a hacer 3 mil pesos de multa. Eso por un lado, pero en todos los ámbitos lo ves. Aquí, por ejemplo, al final, la diputada, por más que quiera decir que el viejo sistema, ella hizo un acto de corrupción que quizá en toda su vida, además, no sea corrupta. Ok, pero incurrió en un acto de corrupción y lo reconoció. Mal ejemplo para un partido que quiere o pretende erradicar la corrupción, reconocer que tú has sido también parte de la corrupción. Ah, ¿no es neoliberal la diputada? ¿No pertenece a uno de estos partidos neoliberales? No. Porque son las prácticas de los neoliberales, según esto, ¿no? No. La inseguridad aquí, miren. ¿Ana Torroja es famosa? Sí, claro. ¿Mecano? Sí, del grupo Mecano, pero ya tiene mucho tiempo como solista. Ah, bueno. Yo también tengo mucho tiempo, por eso nada más me acuerdo de Mecano. Bueno, Ana Torroja acaba de denunciar que llegó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México en un vuelo de Iberia y le abrieron la maleta. Entre otras cosas, le robaron su iPhone con un valor de 25 mil pesotes. Pues, así sucede en este aeropuerto. Te dicen, asegure bien su maleta, porque los que la manejan en el aeropuerto, las abren. Oye, ¿y en verdad si se emplayan, ya no te la abren? Dicen, aunque algunas llegan abiertas, pero ya por lo menos sabes que si está abierto el playo. Ya los puedes. Algo raro está sucediendo. ¿Es que no puedes confiar en este país? Pues, por lo pronto en este aeropuerto tenemos ese problema, porque explicaban que hasta con una pluma no sé cómo le dan al cierre y que las abrían aunque tuvieran candado. Claro, es delincuencia, pero también me parece raro. No raro, sino yo hubiera llevado el teléfono como todo el mundo en la mano o en el bolso con el que subes al avión. Bueno, eso no justifica que la delincuencia haga de las suyas en el aeropuerto. Mira, una conocida le robaron los calzones en el aeropuerto. Y cuando llegó, porque creo que viajaba a Cuba, cuando llegó a Cuba se dio cuenta que estaba la maleta abierta y que le faltaba eso, unos juegos de video y no sé qué más. Y entonces en Cuba levantó y dijo, me robaron. ¿Sabes qué dijeron en Cuba? Ahorita vamos a detener las operaciones del aeropuerto y vamos a investigar quién puso las manos sobre su maleta. Así accionaron un operativo, dicen los que iban, que se detuvo el aeropuerto y órale, a ver quién la recibió, quién la bajó, en dónde la dejó. Un seguimiento que hizo que descubrieran que venía abierta del aeropuerto mexicano. Así que, ni hablar. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aquí en el Distrito Federal, en un operativo en el metro, en la estación La Raza de la línea 3, detuvieron a dos personas. En los recipientes con hoyitos, traían dos cocodrilos. Cuando los interrogaron y les pidieron los permisos, pues no supieron qué decir. Oigan, por si tenían la duda, la preocupación, yo sí pierdo algo. Pero, Ninel Conde anuncia que se retira tras 23 años de trayectoria artística y da por concluida su trayectoria en el medio del espectáculo. ¿Cuánto? La de Surimi en lugar de Tsunami. Yo creo que no. ¿Que no qué? Yo creo que es por el momento, porque ahorita está muy enamorada, al parecer se casó o le pidieron matrimonio en Turquía, que es donde andaba de vacaciones, anda ahí con un hombre que tiene muy mala fama. Yo creo que no se retira. Uy, pues perderá mucho el mundo del espectáculo con su ausencia, Liliana. Sí, ya había tenido, tiene problemas, ¿no? Ahorita creo que por la custodia de su niño, su hijo, supongo. Y no sé si eso sea algo que la haga, que de alguna manera se aleje del mundo del espectáculo, por lo menos por un rato. O igual también por hacer fama, porque cuando estamos ya muy calladitos, cuando ya igual los reflectores no están de la misma manera que antes, tienes que sacar alguna noticia que remueva las aguas para que te vuelvan a reconocer. Pues quién sabe, Liliana, porque fíjate, se fue a Turquía con el nuevo novio. Y al niño lo dejó con Giovanni, con el papá del niño. Entonces así como muy preocupada por el asunto legal con Giovanni por la custodia del niño, no creo que esté. Bueno, si no podía arreglar nada, pues está bien que se vaya y que se dé una vuelta. Mira, qué bien enteradas están de todo eso, pero a mí sí me hace falta. Es una mujer increíblemente guapa. Sí, 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 sí. Pero... Y bueno, la encuentras programada todas las semanas en algún lugar. Bueno, ahora en la pandemia no, pero la encontrabas en todos los palenques, en todas las presentaciones, en todos los teatros. Entonces así, yo creo que... Muy trabajadora. Sí. Muy, muy trabajadora. Entonces, la voy a extrañar. Caminos y puentes federales. Dora. Sí, es que dices que es una mujer muy, muy guapa. Sí, sí es. No hay mujeres feas. Sabemos mujeres pobres. No. Esa es la diferencia. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ustedes hablan, le tienen envidia, pobrecita. Envidia. Ella tan trabajadora y tan comprometida con su educación y con su desarrollo profesional. Ya, no estén quejándose de ella. Con su desarrollo, sí. Envidiosa. Pero mira, una de las primeras cosas que ella hizo fue un abra de teatro. Pero cuando todavía estaba casada con Ari Telch, se llamó Mujeres Frente al Espejo. Y luego... Era justamente el problema de mujeres que tienen que enfrentarse al cirujano plástico para mejorar. Y una de las que se enfrentaban al cirujano plástico para mejorar en la vida real y en la obra fue ella. Sí, pues qué bueno, le quedó muy bien. No, eso sin duda, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el problema? Envidia. Envidia, claro, es pura envidia. Ya, déjenme hablarles de otra cosa. Ayer regresó Donald Trump a la campaña y hasta bailó. Le pusieron una canción y se echó sus pasitos. Es sensacional. El pasito ese como de Michael Jackson. Sí, ándale, es sensacional porque yo lo veo lleno de energía, bueno, exultante, lo veo muy interesante. Pero ahora crece la demanda del cóctel que curó a Donald Trump. Toda la gente está exigiendo, los que están enfermos en ese padecimiento que tienen algún familiar en los hospitales, están exigiendo que les den el mismo tratamiento que se le dio a Donald Trump. Y sí, vamos a ver, porque por lo pronto el gobierno le acaba de dar 450 millones de dólares a la empresa que hace ese medicamento para que haga 300 mil dosis de ese cóctel que se le inyectó a Donald Trump y que dice él que sí funcionó y yo lo veo porque bailó muy bien. Oye, pero ¿no habían dicho que ese medicamento tenía una contraindicación muy severa? Todos los medicamentos tienen contraindicaciones. No, 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 pero en especial este que no se podía manejar por eso, de esa manera. Dora. Bueno, yo creo que ahorita en su fase maníaca va a ser muy difícil que el medicamento lleve a los pacientes a esta fase maníaca. Por otro lado, el cóctel, parte del cóctel se aplicó en Argentina y resulta que ya surgieron problemas y contraindicación. Vamos a ver si esto no es parte de la contraindicación porque su necesidad de recuperar puntos ante la campaña y la proximidad de las elecciones lo llevan a toda esta exhibición maníaca porque no le puedo llamar de otra manera. Vamos a ver si es cierto. Liliana. Sí, Ana, pues lo que él tiene es poder. Eso es lo que hace que baile, que cante, que se salga del hospital antes de que se reivindiquen. Sí, entonces es lo que lo mantiene. Sí, pero él está en un afán de demostrar que tiene un don, una superioridad de que ni el coronavirus lo va a detener. Entonces hay que distinguir qué es real y qué es actuado en todo esto. A mí me dio la impresión de que está como en el rollo de, miren, si soy buena onda, no soy el malo que dicen. Digo, no te lo crees, no le queda eso, nunca lo ha sido, es un amargado, siempre está como de malas. El Trump de ayer era totalmente falso. Algo hace. No sé, ayer estaba con una persona y me dijo, no es el hombre más poderoso del mundo, es el hombre más empoderado del mundo. Me pareció perfecta la frase. Un maestro en Indonesia les mandó a sus alumnos un video sexual. Ahora está conservando la chamba, no le pasó nada y los papás lo perdonaron. Dijeron, no, no hay problema, porque los padres, los alumnos y todos comprendieron que el hombre no sabe manejar internet. Y que fue un error solamente. Ay, pobre. Pero pues es parte de la educación, ni modo. Una mujer de 25 años está detenida en España, en Granada. Pagó 200 euros a un muchacho de 12 años para que fuera y le prendiera fuego a la camioneta de su expareja. Estaba ligeramente enojada. Gracias. Gracias. Gracias.